Jiménez, nuevamente Figueroa entregándola para Roda, le quiere pegar Roda, jugó para González, hay un rebote, este es Berardi, le va a pegar Berardi Le volvieron para Jiménez que ya peina para correr el que marca el boño y le queda a González, está el primero de San Miguel, González de Nicola aquí la viene llevando Dís, la metió para la subida de Umbides, hasta allí lo va a marcar Taberna, insiste Umbides, ganó por adentro Umbides, la juega para Virardi, le va a entrar Virardi, jugaron para Rigetti para Dito en el primer palo para marcar para San Miguel, está Figueroa, al centro vino el segundo palo, entraba Boñi, la saca Jiménez la sacó Malta Verna, este es... y gol, gol ¡Gol! ¡Gol, Dolores! la sacó Malta Verna desde el fondo, entró Dís para definir, y Olboys le está ganando 1 a 0 a San Miguel ¡Gol, Dolores! ¡Gol, Dolores! ¡Gol, Dolores! ¡Gol, Dolores! ¡Gol, Dolores! quería tocar para Dís, pero el que lo está marcando es Bernués, devuelve Virardi, el que corre con todo es Umbides, es gol de Dís, es gol de Dís, está Dís para pegarle, ¡Umbides! perdón Walter, no fue gol por esto ahora responde Olboys por intermedio de Rapacciani, es gol de Dís, es gol de Dís, Rapacciani para Dís, está en segundo de Olboys, Dís, Zulmeister, insiste Dís por esa pelota, el gol que se perdió de Boñi ¡Gol, Dolores! 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 el pelotazo es para Díaz, devuelve a Costa, la quiere conseguir el bochón, saca Fernando Batista, metía con todo Jiménez Bernués que se la lleva frente a la marca de Umbides, siempre Bernués, Jiménez voy a tocar otra vez para Bernués el primer que atender a Vidal tarjeta roja para Boñi acosta abriendo la cancha para Taberna va a presionar Pizela cuando el árbitro Charabiglio marca el final del partido ganó Olboys Olboys 1 San Miguel 0